¡Hola! Hoy en Decoupage Arte vamos a reciclar esta vieja camisa. Vamos a utilizar un pegamento de buena calidad y servilletas para decoupage. Quitamos las capas traseras de nuestra servilleta, colocamos una buena cantidad de pegamento y encima vamos a poner la servilleta. Nos vamos a apoyar de un plastiquito para que quede bien bien pegadita y ya que la pusimos también le vamos a dar otra capa por encima. Bajamos la imagen de internet que queremos, vamos a marcarla, a cortarla y miren para la cabecita de nuestra mariposa utilice esta pequeña perlita, le pones una gotita de silicón, pones dos alambritos y el cuerpecito lo vamos a hacer con pequeñas perlitas. ¡Y voilà! Así quedó nuestras super mariposas. Podemos reciclar viejas camisas o cualquier tela que tengas a la mano. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!